Pero algo que tú no vas a dejar mentir es definitivamente todo un reto, preparar un baby shower. Por eso el día de hoy nos acompaña aquí la experta Marta de Rustic and Chic. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme. Gracias a ti. Oye, cuéntanos un poquito de lo que fue, de lo que es toda esta decoración que hemos visto que ustedes prepararon. Pues sí, el estilo de Rustic Chic sí es rústico, usar muchas pom-poms, balloons, los globos que uno usa en los colores para que sea el baby que está viniendo. Entonces hay los colores azules, claritos, cafecitos y son muy bonitos para el estilo rústico que es el estilo de Rustic Chic. Y ustedes, por ejemplo, cuando preparan, cuando saben que es niño o niña, ¿hay colores que se pueden utilizar neutrales para ambos sexos? Sí, ahorita se está usando mucho el cafecito, el beige, así como todos colores claritos para poder ser cualquier gender. Oye, y también hace ratito veíamos la mesa de los postres que es muy popular y siempre todo con los colores del tema, ¿no? Sí, es lo bueno de todas las vendedores aquí en Rustic Chic. Sandra de Rustic nos dice, este es el tema y ahí nosotros todos colaboramos para poner un estilo junto y los colores juntos para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!